¿Qué tal compañeros? El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de máximos y mínimos, todo el análisis de máximos y mínimos para esta función. Yo sé que esta función no amerita hacer un análisis de ese tipo, un análisis tan robusto, pero la idea es que vayamos viendo cada uno de los puntos, su interpretación con una función lineal, en este caso, y pues ver cómo se van aplicando todos los conceptos de máximos y mínimos. Entonces, vamos a ver. Tengo una función lineal, y independientemente del tipo de función, vamos a aplicar básicamente los mismos puntos, y nada más hay que ir dando las interpretaciones adecuadas. Yo recomiendo que lo primero que hagamos para el cálculo de máximos y mínimos, es igualar la función original a cero. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos gustaría saber cuál es el corte en el eje de las X, y eso se obtiene con la función original igualada a cero. Entonces, despejamos, me queda menos 2X es igual a menos 4, que quiere decir que hay un corte en el eje de las X en X igual con 2. Ya que sabemos eso, vamos a ponerle aquí una indicación, corte, en el eje X, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener la primera derivada, la primera derivada de la función, me queda menos 2, y normalmente cuando obtenemos la primera derivada, la igualamos a cero. Porque acuérdense que la primera derivada habla de pendientes, y pues quisieras yo saber donde hay una pendiente cero, porque ese va a ser o un máximo, o un mínimo, o un punto silla. En este caso, cuando yo igualo la primera derivada a cero, me da una incongruencia, porque me dice que 2, o más bien menos 2 es igual a cero. Pero menos 2 no es igual a cero. Menos 2, pues es menos 2 y punto, ¿no? O sea, esto está incorrecto. ¿Qué interpretación le damos a esta incongruencia? Que no existen, y vamos a ponerlo así, no existen puntos máximos, mínimos, o sillas. O sea, en general, no va a haber puntos críticos para esta función. Acuérdense que los puntos críticos justamente son o el máximo, o el mínimo, o la silla. Entonces, no hay puntos críticos para esta función. Y continuamos con nuestro análisis. Una vez que ya determinaste los puntos críticos, en este caso, que determinamos que no hay puntos críticos, tendríamos que calcular los intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía los calculamos con ayuda de los puntos críticos, pero en este caso que no tengo puntos críticos, vamos a seguir la regla que siempre tengo uno más intervalos de monotonía, que la cantidad de puntos críticos existentes. Si yo tengo cero puntos críticos, entonces voy a tener un intervalo de monotonía, y ese va a quedar de la siguiente forma. Empezando en menos infinito y terminando en el infinito. O sea, todo el rango de números reales, desde menos infinito hasta infinito, va a tener la misma monotonía. Acuérdense que la monotonía es el comportamiento, ya sea creciente o decreciente. En este caso, pues para la primera derivada. Me agarro un valor de prueba. Vamos a poner valor de prueba, que podríamos llamar el cero. Y el cero lo evalúo en la primera derivada. O sea, hago f' de cero. Pero cuando tú sustituyes un cero aquí, aquí no hay ninguna x que sustituir, entonces te queda menos 2. Y lo que creemos nosotros con nuestro valor de prueba es el signo, en este caso, el signo medio negativo. Quiere decir que desde menos infinito hasta infinito, tengo un comportamiento decreciente. Y eso significa este signo del valor de prueba en el intervalo de monotonía. Pude haber agarrado cualquier número y siempre va a quedar menos 2, o sea, siempre queda decreciente. Es decreciente en el rango desde menos infinito hasta el infinito positivo. Y con eso concluimos el análisis de la primera derivada. La segunda derivada de mi función, pues me queda básicamente cero. Y lo igualo a cero para poder obtener los puntos críticos. Pero, si bien aquí no tengo una incongruencia, tampoco no tengo nada que calcular. No tengo una ecuación para calcular. Entonces, aquí podemos observar que tampoco van a existir puntos de inflexión. Acuérdense que la segunda derivada habla de los puntos de inflexión. Entonces, no hay nada que calcular. No hay puntos de inflexión. Y, de nuevo, tendríamos que calcular la monotonía. Y sigue la misma regla que tienes un intervalo más que el número de puntos de inflexión que hayas encontrado. Entonces, en este caso, la monotonía también va a ser de menos infinito al infinito. Vuelves a agarrar un valor de prueba. Volvemos a agarrar el cero. Pero este lo vamos a evaluar en la segunda derivada. Y la segunda derivada, pues ya básicamente es cero. O sea, esa ya era cero. No hay donde sustituir el cero, pero como sea, daba cero, ¿no? Y lo que queremos del valor de prueba y, en general, tanto de la primera como de la segunda derivada, es su signo. Pero acuérdense que cero no tiene signo. Cero no es ni positivo ni negativo. Eso quiere decir que no tengo ni concavidad hacia arriba ni concavidad hacia abajo. No hay concavidad. Entonces, vamos a poner no hay concavidad. Y lo último que tendremos que hacer para un análisis de máximos y mínimos es el criterio de la segunda derivada. Acuérdense que para este criterio, criterio, nosotros tomamos los puntos críticos de la primera derivada y los sustituimos en la segunda. Pero en la primera derivada no encontré puntos críticos. Entonces, el criterio de la segunda derivada, pues no tiene mucho sentido y no se calcula. Lo único que nos haría falta es determinar la gráfica de la función. Y eso, pues, resulta muy sencilla porque yo tengo un corte en dos. Vamos a ponerla por aquí. Y básicamente es la única información que tengo en cuanto a un punto específico, una coordenada específica. No tengo ninguna otra coordenada. En los siguientes videos vamos a ver funciones de grado mayor y ahí vamos a tener muchas más coordenadas. Pero en este caso es la única coordenada que tengo. Tengo del intervalo de montonía la interpretación de que desde menos infinito hasta el infinito tengo un comportamiento decreciente y que no hay concavidad. O sea, no hay una curvatura. Entonces, voy decreciendo en forma lineal de esa manera. Y eso ya lo habíamos platicado al inicio del video que, pues, era una función lineal que sabíamos que cortaba en cuatro. Ese punto va a ser este que tiene una pendiente negativa de menos dos. Y de hecho, la gráfica la pude haber hecho sin hacer todo este análisis. Pero la idea de este ejercicio es ver específicamente cada uno de los desarrollos y la interpretación de todos los puntos de máximos y mínimos para una función lineal. Entonces, con eso concluimos el ejercicio. Ahí está nuestra gráfica y la interpretación de todos los cálculos para nuestra función lineal. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Cuídense. Cuídense.